El pueblo del Antiguo Testamento y sus dirigentes eran fácilmente arrastrados por los ídolos y el estilo de vida de las naciones circundantes. La ingrata tarea de los profetas era instarlos a arrepentirse recordándoles el amor y el favor de Dios por ellos, y en ocasiones advirtiéndoles de las consecuencias de seguir alejándose de Dios. Como veremos, entre los pecados y los males de los que fueron advertidos, los líderes y el pueblo, uno de los más grandes era la opresión de los pobres, de los necesitados y de los indefensos entre ellos. Sí, adorar ídolos era malo. Sí, seguir falsas prácticas religiosas también era malo, pero aprovecharse de los débiles y de los pobres también era condenable. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria, un placer que nos acompañen. Recuerde que puede seguirnos y enviarnos sus mensajes a través de la página que está apareciendo en sus pantallas. Esperamos que este sea un estudio de mucha bendición para ustedes. Comenzamos. Querida familia, gracias por continuar con nosotros. Gracias a ustedes también, muchachos, por acompañarnos en este repaso de la Biblia, en este estudio de la Biblia. Vamos a iniciar con este estudio. ¿Qué les parece, Joshua? ¿Apoyas con la oración? Sí, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este día que nos das. Queremos pedir que nos acompañes en este estudio de tu palabra. Que las lecciones que nos vayas a dar sean aplicadas en nuestro corazón, Señor, y también nos ayuden a crecer como cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en lecciones anteriores, en capítulos anteriores de este programa, ya habíamos platicado acerca de lo que Dios esperaba de nosotros, de un pueblo que Dios había sacado ya de la esclavitud y de un pueblo que había de ser el modelo para otras naciones. Sin embargo, el pueblo de Israel rara vez estuvo a la altura de su llamado. ¿Cuál era el modelo de gobierno del pueblo de Israel en la antigüedad? Previo a lo que es el modelo de rey físico humano, el gobierno era dirigido directamente por Dios. Y después de eso, habían personas quienes él mismo había designado para poder transmitir mensajes a su pueblo. En este caso, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los jueces posteriormente. Pero eran personas quienes Dios designaba. Sin embargo, hubo una etapa en la que el pueblo de Israel decidió ser igual que las otras naciones, tener una estructura político-social igual que las otras naciones. Y la Biblia menciona que el profeta Samuel les dijo las consecuencias de esas acciones. Inclusive menciona una profecía que se encuentra en 1 Samuel 8, 10 al 20, en donde él prácticamente les dice al pueblo de Israel, si ustedes eligen un rey, tomen en cuenta que ese rey va a tomar lo mejor de sus propiedades y lo va a convertir en sus propiedades. Va a tomar a sus hijos y los va a convertir en guerreros, en sirvientes, en sus trabajadores. A sus hijas las va a convertir en perfumadoras de la corte, las va a convertir en amasadoras. O sea, va a tomar lo mejor de ustedes que anteriormente Dios se los brindaba sin límite y a pesar de que les ponía ciertas políticas para poder compartir o dejar descansar la tierra, en esta etapa, Samuel les dice, lo que ustedes están por elegir prácticamente les va a afectar a ustedes. Y aquí termina diciendo, Esta es la primera lección que entonces encontramos en este estudio de la Biblia. Cuando ponemos nuestra confianza en un hombre, vamos a tener problemas. Sí, definitivamente. Y después que vengan esos problemas, vamos a querer voltear y decir, Señor, ¿por qué no sucede esto? Cuando fue nuestra error en primera instancia. ¿Y cómo es que somos tan aferrados? Porque aún, aunque Samuel ya había ido con ellos y les había dicho, miren lo que le va a pasar, no anden confiando. Ah, no, yo quiero ser igual a los demás. Yo veo que los demás tienen, yo también quiero. Así es, y aquí menciona que para el momento en el que la nación de Israel, en la época bíblica, clamara a Dios, ya iba a estar tan alejado de Dios que inclusive sus clamores ya no iban a ser tan genuinos, sinceros, con una dependencia de Dios, sino que iban a ser a veces por capricho, ¿no? O sea, Dios, ¿por qué nos estás permitiendo esto? ¿Por qué nos estás haciendo menos que las demás naciones que ni siquiera creen en ti? ¿Cuál fue el papel que jugó, o más bien el papel que desempeñaron los profetas después de este cambio de gobierno? Primero era un gobierno teocrático, a través de los profetas, pues Dios se revelaba al pueblo de Israel. Después viene este gobierno monárquico. ¿Y cuál es el papel que asumen ahora los profetas? Dar a conocer a los líderes que habían olvidado y que habían tomado demasiado poder, demasiadas características erróneas, la voluntad de Dios, que todavía era de representar al pueblo, pero siguiendo lo que él ya les había dado y defendiendo, no oprimiendo a los que estaban gobernando. Esa era la voluntad de los profetas, hacer que ellos recordaran que tenían que ser justos, que tenían que ser misericordiosos y que tenían que amar a los que estaban gobernando. Y como lo dices tú, Alison, solo tenían que ser portadores de la voz de Dios porque que dijéramos que tenían mucha experiencia o que sabían sobre el tema, como por ejemplo Amos, él no se sentía capacitado. Él decía, pues yo solamente cuido ovejas, pero Dios es el que me ha mandado y sin embargo tuvo la capacidad, por medio de ejemplos claros, de decirle al pueblo el mensaje que Dios quería que le dijera. Inclusive habían sido tomados simplemente como eso, portadores de la voz de Dios. Sin embargo, su posición prácticamente había sido desechada por muchos reyes, ¿no? En la historia fue desechada por muchos reyes y su función ahora era como maestro, como instructor, pero en ocasiones también fue como una persona quien le decía al rey, ¿sabes qué? Esta es la sanción de tus acciones. Y ya el rey entonces lo tomaba en cuenta como una voz directamente de Dios, pero cuando las acciones no implicaban directamente en la vida del rey, muchas veces se le daba la vuelta al consejo y tomaban otras decisiones. Así es. Para usted que nos acompaña a través de la pantalla, es importante que tome su Biblia. A partir de los siguientes minutos vamos a analizar las posturas de diversos profetas a lo largo de la historia de Israel. Y muchachos, ya Nelly nos introdujo con Amos. Amos señala una situación problemática que vivía el pueblo de Israel y que lo señalan el resto de los profetas que vamos a analizar en esta ocasión. Y es que el pueblo de Israel estaba tomando las mismas actitudes que los pueblos circunvecinos. Y había sido llamado para precisamente contagiar de esta idea de un Dios redentor, de un Dios de amor a los pueblos que estaban alrededor, pero habían tomado las mismas actitudes de este pueblo. Se habían contaminado ellos de los otros. Entonces, Amos llega ahí para recordarles y también recordando lo que decía esta Nelly, no era una persona tan capacitada ni nada, pero bajo la dirección de Dios fue un instrumento. Sin embargo, tuvo que hablarles a las personas con lo que él conocía, con un lenguaje que tal vez no era tan correcto, que no era tan propio, por así decirlo, pero que iba realmente a hacer un impacto en las acciones del pueblo que estaba obrando mal. Sí. Ahora, las amonestaciones de los profetas van en dos rubros. No sé si alguien pudo identificarlos. Llevan dos esencias el mensaje. El primero era, digamos, señalando el error. Y que volvieran a Dios. Y que volvieran a Dios. Es decir, regresen por favor, miren que están por el mal camino, necesitan de nuevo. Y vemos los dos elementos que vimos en el capítulo anterior, que son la justicia y la misericordia nuevamente. ¿Qué podemos encontrar? Alison, tenías un versículo con Amos, ¿no? Sí, Amos 5.24 dice, De poner en primer lugar las cosas antes de juzgar y hacer otra cosa, lo que está correcto y después proceder a hacer lo demás. Y sobre todo señala que antes que venga el día del Señor, como lo hacen otros profetas que dicen, antes que venga el día del juicio o que venga el día del Señor, es necesario que nos pongamos a cuentas con Dios. Y hay un renglón en específico, que lo vamos a ver a lo largo de los siguientes episodios, que es sobre la ayuda al necesitado. ¿Qué encontramos en este punto? Bueno, en muchas situaciones se veía mucho la opresión interna, inclusive, de parte de la nación de Israel. Se menciona que para esta parte ya había los del norte de Israel y los del sur de Israel. Entonces se menciona aquí que cuando los del sur fallaban, pues se les daban las consecuencias, ¿no? Y entonces los del norte, pues prácticamente aplaudían las, prácticamente las consecuencias dadas por los profetas, ¿no? Entonces a base de eso, muchos de ellos empezaban a oprimirlos o los empezaban a considerar como inferiores a causa de sus faltas, ¿no? Y aquí lo que nos muestra la Biblia es que siempre hubo un fin redentivo para todos. O sea, tanto los del sur como los del norte, inclusive para las ciudades que estaban alrededor. Porque el fin de la nación de Israel era poder brindarles ese ejemplo a los demás. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si vamos a otra etapa del pueblo de Israel y a otro profeta? Él es Miqueas y me gustaría, Nelly, si nos puedes leer Miqueas capítulo 6, versículo 8. Es, digamos, el versículo central del mensaje que Dios le da a Miqueas para que lleve con el pueblo de Israel. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Había surgido, perdón, había surgido en ellos también ese concepto de los sacrificios como un acto redentor y salvífico. Entonces, yo creo que esto va en contexto a lo que les decía, yo no les pido sacrificios a ustedes, yo lo que les pido es que actúen con misericordia y justicia y que me amen a mí. Ya se te ha enseñado lo que es bueno. Son obedientes, ¿no? Claro. Ahora prácticalo, ¿no? De hecho, Samuel, anteriormente Samuel les había dicho al pueblo de Israel es que Dios está harto de la gordura de sus sacrificios, es lo único que requiere es obediencia. Isaías comienza en el capítulo 1, que estaba asqueado de la gordura de los sacrificios, estaba asqueado de las acciones sin propósito. Estaba asqueado de todas esas acciones que ellos decían, bueno, si yo hago esto ya estoy justificado, ¿no? Estoy perdonado y oprimían a las demás personas. Ahora, Acas era el rey de Judá cuando Miqueas se fue levantado como profeta y hay varias prácticas bien extrañas que tuvo Acas como rey. ¿Las recuerdan alguna de ellas? No. ¿No? Bueno, el primero es que había demasiada idolatría. Podríamos decir que fue el nivel más bajo de idolatría que alcanzó el pueblo de Israel. Mencionaba Joshua hace un momento, había sacrificios humanos. Se habían levantado los lugares altos que menciona la Biblia, que básicamente eran rostros de, más bien, rostros de formas, no podríamos decir humanos, pero sí de formas, tallados en los árboles y entonces se les prendía incienso. Era una cosa terrible, pero otro de los elementos que tenía mayor problemática al respecto era nuevamente, hay otro señalamiento, por la falta de amor hacia los que más necesitaban. ¿Qué podemos encontrar en este aspecto? Pues yo, bueno, a lo que mencionabas, que ellos estaban adoptando culturas e inclusive un sistema de adoración diferente. Mucho de esos sistemas prácticamente minimizaba la importancia de la vida de otro ser. Y prácticamente se menciona también los sacrificios a través de seres humanos y eso era con el fin de satisfacer, por así decir, a un Dios. Y lo que nosotros entendemos ahora en la actualidad es que Dios nos perdona a todos y no tiene necesidad de ningún sacrificio más que de la relación que nosotros tengamos con él. Y en esa sección se mencionaba que Israel había bajado un escalón espiritual como nación, o sea, había retrocedido. Y lo que Dios hace es prácticamente poner medios para que ellos vayan a desarrollarnos. Y también a lo que nos llama Dios es que en vez de hacer tanta injusticia, nosotros debemos de convertir nuestro carácter a ser un poquito más, a humillarnos nosotros. Eso es más difícil aún que mostrarnos con poder. Requiere tener coraje y perseverancia hacer esas tres cosas ante la sociedad que nos rodea. Quiero dejarlos con una pregunta, ¿cuáles son las similitudes que encontramos con los problemas que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Que son iguales ahora y cómo podemos solucionarlas. Y para usted que nos acompaña detrás de la pantalla, vamos a dejarlos con una pregunta que resolverá uno de nuestros expertos. Dice de la siguiente forma, según el método de llamado de atención de los profetas del Antiguo Testamento, ¿Cuál es la conexión entre hacer justicia, amar, misericordia y humillarnos ante Dios? Regresamos con la respuesta. Muy bien, la otra pregunta tiene que ver con cuál es la conexión entre hacer justicia, amar, misericordia y humillarse ante Dios. Bueno, en primer lugar, este es un texto que se encuentra en Miqueas 6, versículo 8. Y entonces el contexto justamente nos dice que Dios no quería que simplemente hicieran las cosas de manera obligada, como si le estuvieran pagando algo. Él deseaba que cambiaran sus vidas y sus actitudes y no necesariamente que solamente lo hicieran por obligación de manera mecánica. Así que, ¿qué significa hacer justicia? En primer lugar, hacer justicia significaba que estuvieran bien con su prójimo, que ayudaran al prójimo, que se preocuparan por él, y no que simplemente vieran a una persona necesitada y la dejaran sin suplir sus necesidades. En cuanto a amar misericordia, se refiere de manera específica a ser leales, a cumplir los compromiscos que se tenían. En aquellos días, de manera específica en el profeta Miqueas, había muchas personas que se habían olvidado justamente de cumplir los compromisos con las personas que les rodeaban. Y muchas veces uno de los compromisos que se había quebrantado en aquel tiempo era el compromiso con la esposa. Y humillarse ante Dios simplemente significa tener una comunión con Él de la manera más sencilla, sin arrogancia, sin decirle casi a Dios, Señor, pues ya ves que yo tengo una conexión contigo, me siento tan bien, conmigo te sacaste la lotería. No. En los tiempos de Miqueas había muchas personas que no eran justas, por eso fue el mensaje del profeta. Muchas personas que no mostraban lealtad, por eso también se les recuerda. Y muchas personas que no estaban comprometidas con quienes les rodeaban. No comprometido con los que les rodean, muy difícil que se comprometan delante de Dios. Bueno, hagamos justamente justicia, mostremos misericordia y seamos comprometidos con todo lo que Dios nos pide que hagamos. Queremos agradecer al doctor Isidro López por la respuesta a esta pregunta, una respuesta muy, muy acertada en esta ocasión. Queridos muchachos, también vamos a continuar con el análisis del mensaje de los profetas. Quiero preguntarles, ¿alguien sabe cuáles fueron los pecados de Sodoma? Pues todo el mundo dice que fueron los pecados sexuales, ¿no? Sí, pero añadido a eso también tenían otros problemas de índole moral, como también la soberbia, la saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Que lo dice Ezequiel 16.49, donde dice, aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. O sea, que Dios tomaba en cuenta las otras depravaciones que tenían en la ciudad, pero también tomaba en cuenta las faltas que tenían que ver con justicia y buena administración. O sea, que no eran buenas administradores y también oprimían a sus necesitados. Y precisamente ese fue el énfasis que le dio Ezequiel. Que no importaba nada más que estuvieran haciendo pecados de índole sexual o algo así. Y también que no atendieran la obra, la voluntad de Dios para nosotros, que es atender a los necesitados, era un pecado terrible y tenían que regresar al camino. Fueron un poco egoístas, aprovechaban de ellos nada más y... Sí, era algo que ciertamente se había deteriorado a través del tiempo y a causa de sus malas decisiones. Porque, si se acuerdan, ¿verdad? Antes la dependencia del pueblo era completamente de Dios. O más bien, la dirección era completamente de Dios. Y ahora estaban dependiendo de la influencia de un rey y ese rey ya había cometido ciertas faltas personales que como ejemplo lo seguía el pueblo. Si pudiéramos colocar una ciudad que fue, digamos, como el ejemplo supremo de maldad, por así decirlo, ¿cuál sería? Esta ciudad en la Biblia era la más mala de todas. Pues la que se utiliza muchas veces es Sodoma, ¿no? Sí, Sodoma. Y vean qué curioso caso porque Ezequiel iguala a Sodoma con el pueblo de Israel. O sea, ¿qué tan mal estaba el pueblo de Israel como para que Ezequiel dijera, es que ustedes son igual que Sodoma? Posiblemente porque Sodoma ignoraba hasta cierto punto, ¿verdad? El poder y la presencia de Dios, pero el problema de Israel es que ya conocía a Dios. Entonces, voluntariamente estaba faltando a las enseñanzas y a prácticamente los consejos que Dios les había dado durante mucho tiempo en el pasado. Yo creo que Ezequiel lo hizo como una alerta, como decirles, oigan, ellos están fatales. ¿Ustedes también quieren seguir así? Ustedes conocen, actúen, hagan algo. Después de Ezequiel viene también Isaías, es otro de los profetas que quiero que analicemos. Me gustaría si alguien me puede ayudar con la lectura de Isaías, capítulo 5, versículos 7 y 8. Isaías hace una observación a la tristísima realidad que estaba viviendo la sociedad del pueblo de Israel en ese entonces. 5, 7 y 8, ¿verdad? 5, 7 y 8. Dice, la viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel y los hombres de Judá planta suya deliciosa. Esperaba juicio y hubo asesinatos, justicia y hubo clamor. Hay de los que juntan casa con casa y añaden heredad a heredad hasta que no queda lugar. ¿Habitaréis vosotros solos en la tierra? ¿Qué encontramos ahí? Pues, añadido a lo que te mencionabas, un momento, ¿verdad? Ellos actuaban de una manera impía, ¿verdad? De una manera totalmente depravada. Y no solo eso, sino que también consideraban que a través de los sacrificios podían justificar sus acciones. Entonces, es una acción grave porque a pesar de que cometes actos malos, te sientes con la tranquilidad de que posiblemente, Sí, ya cumpliste con un propósito, perdón, con un compromiso con Dios y pues puedes seguir cometiendo las mismas faltas. Entonces, es algo grave para ellos. A mí me sorprende que menciona Isaías que Dios esperaba, tenía como un estándar para el pueblo de Israel. Exacto, eso es lo que saco del versículo. Pues, ya les había recordado, acuérdense de dónde vinieron, ustedes también estuvieron allá, sufrieron, ahora piádense, era tan fácil, ¿no? Les decía que eran los elegidos, decía, la viña del Señor es la casa de Israel, los hombres de Judá son su planta deliciosa, o sea, yo espero algo de ustedes y me están dando lo contrario. Yo que ya los bendije, ahora bendigan, es lo único que les pido. Después de esta amonestación, vuelve a hacer hincapié nuevamente en un elemento que encontramos a lo largo del análisis de los profetas que hemos hecho, ¿cuál era? ¿Y Isaías? Sí, Isaías hace una misma, un hincapié en un elemento similar al que el resto de los profetas que hemos analizado. En la promesa de redención y de restauración, ¿no? En la promesa de que Dios les iba a ayudar a salir de ese problema si ellos así lo decidían. Encontramos entonces tres elementos, ¿no? Es señalar el problema, señalar la solución, pero también buscar un cambio en la forma de pensar, ¿no? También les decía que proclamaba que iba a haber la llegada del Mesías, que iba a restaurar y que les iba a dar misericordia, justicia y sanidad, pero que también tienen que estar preparados para eso. No nada más iba a llegar y ya como nuevo todo, sino que tenían que estar conscientes. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué elementos que encontramos en este análisis de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento se repiten en nuestros días, en la actualidad? El sentimiento de, no sé, de perdón en base a los actos, a las acciones, o sea, como juntar méritos, pero sin hacer un cambio en el estilo de vida. Siento yo que ese es un riesgo que corremos nosotros, ¿verdad? Al conocer a Dios, saber lo que Dios espera de nosotros, pero no hacerlo, sino hacer lo contrario y tener esa tranquilidad o esa mentalidad cauterizada de que no hay problema. Podemos pedir perdón y continuar cometiendo los mismos actos, ¿no? Yo siento que, como antes, ahorita hay ídolos de formas diferentes, claro, pero los seguimos teniendo presentes y estos hacen que nuestra mente y nuestras acciones se deshilen de Dios, se separen de lo que quiere para nosotros. ¿Qué otro elemento podemos encontrar con relación al cuidado que Dios nos pide de los extranjeros, de las viudas, de los pobres? Yo creo que nosotros también tenemos parte importante, la responsabilidad de decirles también a la gente, y también lo mencionaba el estudio, debemos de tener esa manera asertiva de dirigirnos a las personas. No podemos dirigirnos de una manera mala o cortante o decirles, ¿sabes qué estás haciendo mal? Así no es, sino debemos de buscar la manera de poderles llegar con amor, decirles, ¿sabes qué? De una u otra manera estás haciendo mal y las consecuencias van a ser estas, pero mira, en el inmenso amor que Dios tiene para ti, Él te quiere restaurar. Así que regresa de una vez antes de que las consecuencias sean peores aún de lo que ya lo son. Y en muchas ocasiones la observación o el comentario no va a ser de una manera tan amable, tan agradable. Sin embargo, siempre uno se da cuenta, logra percibir si el consejo realmente va con genuinidad, con amor, de que quiere un cambio en ti, o sea, que quiere que tú mejores, o simplemente va por criticarte y juzgarte y decirles, ¿sabes qué? Ya no tienes ningún remedio. Lo que Dios hacía al buscar a sus profetas, Él elegía precisamente a quien sabía que se adaptaba a las, no sé, a las... Circunstancias. ...cualidades de a quien iba dirigido para que no les cayera de pesado y de cierta manera o no cumpliera el propósito de decirles, hey, ya regresen, ¿no? A veces es todo lo contrario, ¿no? Un profeta que fuera más suave iba a afectar más de lo que, bueno, quizá no es tan grave porque ahora no me gritó como el anterior. Puede ser, ¿no? Lo vemos en el caso de Amos que dice que él no fue suave con sus palabras, Isaías tampoco fue suave con sus palabras. Otro de los aspectos importantes es que considero que como cristianos en general somos herederos de las promesas que le hizo Dios al pueblo de Israel, pero también herederos de las obligaciones del pueblo de Israel. ¿Qué hemos dejado de hacer como cristianos hoy en día que también dejó de hacer el pueblo de Israel? A mí me gustaría ejemplificarlo con lo que dice Zacarías 8.21, que es lo que se esperaba del pueblo de Israel. Del versículo 20 inclusive dice, Entonces yo creo que hemos dejado de dar ese testimonio a través de nuestra importancia, de nuestro cuidado por los demás, de tal manera que las demás personas puedan decir, yo quiero ir a donde está su Dios porque su Dios les ayuda y porque ellos lo expresan de esa manera, ¿no? En lugar de repelarlos por nuestra actitud hacia ellos. Muy bien. Yo encontré una lectura de un libro que se llama Profetas y Reyes, que precisamente habla de eso, dice, Estas claras expresiones de los profetas y del maestro deben ser recibidas como voz del cielo para todo el alma, para cada uno de nosotros. Y no debemos desperdiciar la oportunidad alguna de cumplir actos de misericordia, de tierna prevención y cortesía cristiana en favor de los cargados y los oprimidos. ¿Qué es lo que decíamos? Hay que actuar, hay diferentes formas, hay formas un poco menos suaves, hay formas un poco más tiernas, pero siempre debemos estar actuando en favor de ese tipo de personas. Muy bien. Y también debemos estar conscientes que otra responsabilidad de la que tú dices que tenemos los cristianos hoy en la actualidad es que no podemos decir, ah, este, yo soy bueno porque evito hacer pecados o evito. El evitar también, ahí está la falla. Nosotros no podemos evitar, nosotros tenemos que actuar. Claro. Y en el actuar, pues ahí va a estar ya lo que Dios quiere para nosotros. Es como cumplir esa función de espectadores, nada más sin hacer nada al respecto. Sus conclusiones, lo más breve que pueda. Pues no fuimos diseñados para juzgar a otros, sino para ayudarlos a encontrar ese redentor y encontrar esa salvación a través de Cristo Jesús, ser ejemplo para los demás sin juzgar. Muy bien. Que no nos debemos de sentir perdidos si ya hemos cometido pecados, errores o no sé. Dios siempre tiene segundas oportunidades para nosotros y quiere que demos un borrón y cuenta nueva y que sigamos adelante de su mano. Muy bien. Dios nos habla a través de las historias de las civilizaciones pasadas para que, como ellos tuvieron otra oportunidad, nosotros también tengamos ese encuentro con Dios y podamos restablecer nuestras conexiones. Y recordando lo que dijo el pastor Isidro, hacer todo con amor, no por obligación. Sí, no tenemos, tener una adoración llena con propósito. Sí, muy bien, pues queremos, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Gracias también a usted que lo hizo desde su hogar, desde su oficina o desde donde nos esté acompañando. Queremos concluir con el siguiente versículo. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Recordemos que, aun cuando hayamos pecado, Dios nos ofrece restauración, nos da su justicia, nos da su misericordia, pero también habrá un juicio. Necesitamos ser mensajeros activos del Señor. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.